Vamos ahora con la dahlia. Para hacer esta flor necesitamos un cortador redondo y la herramienta de costura. Esta herramienta que es dentada, aunque es opcional. Esta herramienta si no la tenéis no pasa nada. Podemos no hacerle las marcas de costura a la flor. Como es una flor que imita tela. Tenemos nuestra bolita de fondant, la amasamos y ahora tenemos que estirar nuestro fondant finito. Cogemos y estiramos. Vamos cambiando. Así. Vamos cambiando. Vale. Yo creo que está suficientemente fin. Voy a comprobarlo. Sí, está finito. Espero que no se me desquebraje porque la verdad es que... Vale. Voy a hacer ahora, voy a sacar 8 círculos. Corto 1, 2, 3, 4, este se ha levantado, 5, 6, 7 y 8. Vale. Ya tenemos nuestros 8 círculos, 8 pétalos. Vamos a sacarlo de aquí. Guardamos el fondant restante para que no se nos seque. Y ahora con nuestro pegamento cerquita y la herramienta vamos a hacer lo siguiente. Vamos a doblar por la mitad cada pétalo, pero sin llegar a juntar. Vale. Simplemente doblar. Doblar para que nos quede el hueco, ¿veis? Aquí. Ahí lo tenéis. Vale. Vale. Entonces. Ahora cogemos, lo tenemos doblado y vamos a hacer lo mismo con el siguiente, pero antes vamos a poner un poquito de pegamento aquí, en uno de los lados que hemos doblado. Justo en la parte de arriba para pegar el siguiente pétalo. Lo doblo y pego. Lo mismo ahora. Cojo otro, doblo, pongo un puntito de pegamento y pego. Vale. Vamos a ir levantando un poco para ir haciéndolo, porque ahora sí podemos empezar a hacerlo ya directamente. Aquí veis que ya estamos pegando los pétalos. Seguimos igual, doblamos, ponemos aquí un puntito y pegamos esta parte. Así. Tenemos que pegar todos los pétalos tal como estoy haciendo. Igual. Ponemos un poquito de pegamento. Lo voy a poner por aquí. En principio, como veis, es uno detrás de otro, pero ahora después ya le vamos a abrir y vamos a darle forma. Vale. Lo mismo otra vez. Un poco de pegamento. Pegamos. Aquí. Vale. Nos quedan dos. Igual. Ponemos aquí. Esta flor también la vamos a tener que dejar secando. Como hicimos con la anterior, con la Blossom, también se tiene que quedar secando. Como podéis ver, he cogido un cortador grande para que lo veáis. Cuanto más pequeño sea el cortador, pues la flor saldrá más pequeña. Evidentemente el tamaño influye, el tamaño del cortador influye en la flor que vayáis a hacer. Vale. Ahora que yo ya tengo todos mis pétalos pegados, ¿veis? Así. Tengo todos mis pétalos pegados. Ahora voy a darle la forma redonda. Vale. Voy a echar esto a un ladito. Y ahora voy a empezar a abrir. Al principio os parecerá que se despegan, pero no pasa nada porque la vamos a ir poquito a poco pegando. Vamos a ir abriendo, abriendo así. Vale. Y esta de aquí, que se nos va. Seguimos abriendo. Se trata de que juntemos los dos últimos extremos que nos quedan. Los tenemos que juntar y pegarlos también. Por lo tanto tenemos que abrir los pétalos a la misma distancia para que nos quede pareja la flor. Vale. Esto por aquí. Voy a poner un puntito de pegamento aquí, justo en el extremo que une los dos pétalos. Voy a poner aquí. Vale. Ya tengo unido el principio y el final. Es decir, ya tengo unido esta parte. Pero ahora tengo que darle forma a la flor. Por lo tanto. Voy moviendo de aquí para que me quede todo, todo igual. Igual. Así. Perfecto. Yo creo que ya están todos casi parejos. Así. Y bien, ahora para darle el toque final, el toque como digo, que parezca una flor de tela, utilizamos, como os digo, la herramienta de costura, que tienen los dientecitos estos aserrados. Y ahora simplemente lo pasamos por encima de la mitad de cada pétalo. Lo paso por encima de este. Un poquito más de decisión. Así. Para que se marque. Voy a hacerlo así para que se vea. Voy a poner la mano delante. Aquí. Aquí. En este. Y en el último. Igual que nos pasó con la otra flor, con la blossom. Lo tenemos que dejar secar antes de ponerlo encima de nuestro cupcake. ¿Vale? Porque es una flor que es lo mismo. Tenemos que dejarla secar. Y esta sería la dahlia. En esta ocasión os voy a enseñar a hacer unas calas. Yo tengo fondant amarillo y blanco. Lo primero que voy a hacer es el pistilo de la cala. Como la vamos a hacer medianita, ni muy grande, ni muy pequeña. Vamos a ver. Voy a hacer el cálculo. Un momentillo. Voy a utilizar el cortador redondo. ¿Mmm? Para que lo veáis. Vale. Voy a sacar este amarillo. Y ahora. Lo primero que hago, como he dicho, es que voy a hacer el pistilo de la cala. Corto como un guisantito. El tamaño de un guisante, un trocito de fondant amarillo. Lo amaso. Ahora mismo lo tengo como una bolita, como veis. Y ahora voy a hacer un cilindro. Un cilindro finito. Así. Con la palma de la mano. ¿Ves? Así. Poquito a poco. No os importe que a lo mejor os quede más largo porque luego lo podemos cortar. Yo lo voy a hacer así para que quede de un tamaño igual. Voy a hacer, por ejemplo, dos. Aunque los voy a cortar, seguramente. Partido de la bolita, como digo. Como siempre. Cilindro. Así. Sí. Vale. Y ahora con esto tenemos bastante para que lo veáis. Ahora cojo fondant blanco. El que tenía ya apartado. Y el cortador redondo. ¿Vale? Amaso un poquito. Y vamos a estirar. Vamos a estirar finito. Vamos a ir estirando poquito a poco. Levantando y estirando. Cuanto más finito. Mejor. Vamos allá. Levantando. Como podéis ver, un buen trozo de fondant que he sacado. Sin ningún miedo. Lo levantáis, como os he dicho. Que no pasa nada. Que si veis que se os resquebraja, lo que sea. Volvéis a amasar y volvéis a estirar. Sin problema. Cogemos y cortamos un círculo. Voy a poner aquí. Lo cortamos. Cortamos un circulito. Vamos a dejar. Como voy a hacer solo dos. Para que las veáis. Y ahora, como es la técnica de las hojas. Vamos a cortar. En primer lugar, la mitad. Como hicimos igual que las hojas. Cortamos la mitad. Y en el otro lado, hacemos la misma operación. Cortamos la otra mitad. Nos van a sobrar dos triangulitos pequeños de fondant. Que eso no lo vamos a usar. Vamos a usar esto de aquí. La hojita blanca que nos queda. En realidad, va a ser el pétalo de nuestra cara. Como veis, va a ser pequeñita. Entonces yo voy a coger esto. Y lo voy a hacer un poquito más fino. Así con los dedos. Lo voy a estirar un poquito. Voy a buscar que la medida sea la correcta. Que de largo me quede lo suficientemente bien. Y ahora lo voy a cortar. Lo voy a cortar por aquí. Así. Yo cojo ahora mi pétalo de cala. Lo voy a poner aquí en medio. ¿Veis? Falca así. En medio. Y ahora voy a doblar primero un lado. Y luego con el otro voy a envolverla. Pero no tenéis tampoco que presionarla mucho. ¿Vale? Porque se supone que se tiene que ver el centro de la cara. Lo hacemos así. Cerramos por aquí abajo. Así. ¿Veis? Queda como abrazando. Como abrazando al pistilo amarillo. Nuestro pétalo de cala. ¿Veis? Así. Luego os avisáis la parte final. Aquí incluso podéis ponerle si queréis un detallito en verde. A lo mejor como si fuera una hojita. Pero en principio la podéis utilizar así también. Que quedan muy bonitas. ¿Veis? Y esto sería como se hace en una cala pequeñita para decorar un casquakel. En esta ocasión os voy a enseñar a hacer la flor de volante o raffle flower. Que también es muy bonita y queda muy bien en los casquakes. O flor de pompón. Como queráis llamarla. ¿Vale? Vamos a ponerle ese nombre. A ver. Amasamos nuestro fondant. He cogido en este caso un azul para que destaque. Azul celeste. Lo amasamos. Y como siempre. Vamos a estirar. Uy, perdón. Que se me ha olvidado. Utilizamos un cortador redondo más grande. ¿Veis? Este es el grande. Este es el mediano que utilizamos antes. Este es un poquito más grande. Más que nada porque el casquakel suele ser más grande para que nos quede la flor todavía más conseguida. Bueno, partimos de nuestra bolita de siempre. Amasamos con nuestras manos. Y ahora estiramos. Y ahora estiramos. Como siempre os digo, dándole vueltas a nuestro fondant para que no se nos pegue. Así. Vamos a cortarla finita. Cuanto más finito también mejor. Porque sabéis que el fondant a veces está demasiado gordo. Aunque sea encima de un casquakel o de una tarta. Pues hay gente que no se lo come. Y si está finito. Pues es un detallito que sí que a lo mejor cae y se lo come. Bueno. Yo creo que está lo suficientemente fino. Yo creo que sí. Yo creo que está lo suficientemente fino como para hacer nuestra flor de volante. Vale. Ahora con el soportador tenemos que cortar cinco. Cinco círculos. Corto uno. Corto dos. Corto tres. Cuatro. Y cinco. Vale. Ya tengo mis cinco pétalos volantes. Voy a guardar el resto de la pasta para que no se me seque. Y comenzamos. Esta flor es muy sencilla. No tiene ninguna historia. Cogéis uno de los círculos. Dobláis por la mitad. Y a su vez volvéis a doblar. Pero sin unir. Como siempre decimos. Sin que los huecos a la hora de doblar se peguen. ¿Vale? Intentamos que se queden lo más abertecitos posible. Así. Ya tenemos una. La ponemos aquí. En su sitio. Siguiente. Igual. Doblamos. Y volvemos a doblar. Y la ponemos. Al otro lado. La voy a ir montando aquí para que la veáis. Aunque esto habría que dejarlo secar. Pero bueno. Como lo tengo que enseñar en el vídeo para que lo veáis. Lo vamos a ir haciendo. El mismo procedimiento. Doblamos y doblamos. Y lo ponemos. Pegado. Al otro. Otra igual. Doblamos por la mitad. Luego doblamos otra vez. Y lo ponemos también. Aquí. Y ya solo nos queda el último. Que es el que iría arriba. Lo mismo. Doblamos. Y doblamos. ¿Vale? Y ahora lo ponemos aquí. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer ahora para que nuestros volantes queden bien es ir levantando. ¿Veis? Para que se unan. Para que se vayan colocando. Entonces esto lo podemos abrir. Este lo podemos poner así. Y lo dejamos secar así. Y el efecto este de los volantes queda muy bonito también encima de un casque. ¿Veis como? Como queda como una especie de pompón de volantes muy bonito. Y este sería la flor raffle o flor de volantes. La última flor que os voy a enseñar es una flor también de fantasía. Vamos a utilizar para hacerla cortadores redondos y uno de corazón. En este caso yo he cogido uno de corazón pequeñito. Chiquitito. Vamos a hacer una más grande y otra más pequeña. Entonces vamos a ir pasito a paso. Ya veréis que esta queda también muy bonita. Aquí veis. El cortador de corazón con expulsor y los cortadores redondos. Bueno. Amasamos nuestra bolita de fondant. Como siempre voy a coger el azul. Y partimos de una bolita. Como siempre decimos. Nuestro rodillo. Y estiramos. Tenemos que estirar finito. Y esta flor también es importante que la dejéis secar. Igual que todas. Entonces esto no es. Todas las decoraciones que vamos a hacer tienen que estar por lo menos 24 horas para que sequen. Si es verano y hace mucho calor tardará más en secarse el fondant. Eso sí os lo digo también. Y casi que muchísimo mejor si veis que es verano y hace mucho calor que utilicéis pastas de flores. Que os va a secar y os va a quedar mucho más durito. Cortamos un círculo grande. Aquí. Y otro pequeño. Uy. Me iba a cortar otro grande, no. Otro pequeño, ¿vale? Y quitamos de aquí. Ahora voy a aprovechar. Voy a dejar a un lado esto. Y voy a aprovechar para cortar un montón de corazones. Yo, ya que lo tengo estirado, lo voy a hacer aquí mismo. Voy a ir cortando corazones. Muchos corazones. Tanto como sea posible, claro. No voy a utilizar el efecto del expulsor. Porque lo que quiero es la forma. Así. Vale. Ya os digo, todos los corazones que podáis. Porque esta flor va montada con corazones. Esta va perfecta, por ejemplo, para un San Valentín. Algo así. Os va a quedar muy, muy bonita. Bueno, ya tengo aquí montones de corazones. Cortados. Voy a sacarlos de aquí. Para tenerlos disponibles para empezar a pegarlos en mi flor. Como os digo, sin miedo, ¿eh? Sacar los corazones sin miedo. Ahí va. Este trozo ya está. Aquí. Vale. Ahí van saliendo. Como he cortado tanto, como podéis ver. Vale. Yo creo que serán suficientes para que veáis el efecto de esta flor. Vamos a intentar hacer dos flores a la vez. Vale. Me quedan aquí unos pocos por quitar. Vamos a cortar. Perfecto. Vale. Corazones, corazones. Vale. Esto ya está. Que no se me escape ninguno. Vale. Esto ya está aquí. Ponemos a un lado. Y ahora vamos a coger la base de nuestra flor. Que son los dos círculos que cortamos al principio. Vale. Ya tenemos aquí todos los corazoncitos preparados. Como os digo, yo tengo aquí las dos bases. Lo primero que vamos a hacer es con un poco de pegamento, le voy a poner un puntito de pegamento alrededor, justo en el filo, en el extremo de cada uno de los círculos. ¿Veis? Así. Empiezo por esta. Y esta es lo mismo. Empiezo. Y un poquito. Porque así de esa manera se nos van a pegar nuestros corazones. Y vamos colocando alrededor. Y pegando. Así. Este no me deja cogerlo. Vamos pegando alrededor. Justo donde hemos puesto un poquito de pegamento. Ahí tenéis. Otro más. No os cabe otro más. Pero sí. Vale. Bien. Cuando ya tenemos la primera fila hecha, vamos a hacer una segunda fila encima. Entonces ponemos pegamento justo en la esquinita del corazón. En la esquinita del corazón ponemos pegamento y ahí vamos a pegar otra fila. Vamos a empezar en medio, entre dos corazones. Así. Sí. Aquí. Aquí. Otro más. Otro más. Yo creo que nos puede entrar otro. No. Vamos a dejar en cuatro, me parece. Vale. Y esta ya la tendríamos lista. Esta la tendríamos ya preparada. Ahora vamos a la grande. Como ya tengo puesto el pegamento, nada más que tengo que ir poquito a poco colocando mis corazones. Como os digo más o menos en el filo, la mitad del corazón dentro, la mitad fuera o todo el corazón dentro. Más que nada es para que no se vea la parte de abajo. Tenemos que intentar cubrir para que no se vea. Ahí veis. Ahí veis. A ver si tengo corazones para cubrirlo todo. Aunque he cortado muchos, pero empieza a bajar. Aquí. Y aquí y otro más quizás. Vale. Apretamos. Y ahora lo que hemos hecho antes. Ponemos un poco de pegamento justo en la esquinita del filito de nuestros corazones para pegar la segunda fila. Aquí seguramente sí nos van a entrar tres filas, creo yo. Tres hasta incluso cuatro. Lo que pasa es que hemos cortado, vamos a ver, como os digo, en medio o entre dos corazones. Otro aquí. Otro aquí. Seguimos pegando. Seguimos pegando. Más corazones. Aquí. Y el último aquí. Sí, el último primero. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a unir aquí para que no quede parejito. Y ahora... Quedan cuatro. Que voy a colocar justo aquí. Porque en medio de esta flor voy a poner un detalle de otro color. A mí me gusta que contraste. Entonces lo que voy a hacer es... Voy a poner seguramente un puntito de un tono casi piel. Que tengo ahí preparado. Vale. Bueno, esto ya está. Entonces voy a cortar ahora dos bolitas. ¿Veis? Este tono así como casi piel. Un tono clarito. Voy a cortar dos bolitas. Una más grande que la otra. Evidentemente, para la flor más pequeña, una más pequeñita. Una bolita. La amaso. Así. Para que me quede un tamañito perfecto. Redondito. Voy a poner un puntito de pegamento. Y la voy a pegar. Aplasto. Uy. Me la llevo porque tengo pegamento en los dedos. Aplasto un poco con el dedo. Y ya tengo mi flor puesta. Pongo el puntito en la otra. El pegamento. Como os digo, no hace falta mucho. Hago la bolita. Que ya la tengo aquí. Y la pego. Igual. Presiono con el dedo. Y ya tenemos aquí otra de nuestras flores. A ver si la puedo levantar. Sí. Se la puedo levantar. Si no se me van todos los corazones. ¿Veis? Queda muy bonita. Muy vistosa. Con todos los corazones alrededor. Y la podéis hacer de un millón de combinaciones. Morada y verde. Podéis hacerla verde y blanca. O marrones y rosas. O sea, cualquier combinación queda preciosa. Y además está una flor fantasía. Pero muy vistosa también. Bueno, pues espero que os haya gustado esta parte de flores. Y ya comenzamos con más detalles de fondant. Y dejamos las flores a un lado.